Hola, muy buenos días, queridos amigos televidentes de Canal 8. Bienvenidos a un nuevo espacio informativo. Hoy nos encontramos en compañía de nuestra matrona del CESFAM, Cecilia Flores. Pero antes de iniciar esta entrevista con temas tan interesantes, queremos contarles que esta entrevista va a ser realizada con las medidas de resguardo necesarias por la situación que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. Como pueden ver, estamos separadas por un acrílico, manteniendo la distancia adecuada. Cecilia también se encuentra con un protector facial en este minuto, que hace la misma función, cumple la misma función y un poco más, diría yo, de la mascarilla. Entonces, para que ustedes sepan, que si yo me encuentro sin mascarilla, es para que pueda el audio llegarles bien a ustedes y poder entregarles la información de la mejor manera posible. Dicho esto, entonces, damos la bienvenida, Cecilia. ¿Cómo estás? Bienvenida a Canal 8. Muchas gracias. Bien, ¿y tú? Muy bien también. Oye, tenemos temas bien interesantes que contarles, que informarles a la gente. Yo creo que pocos saben cómo funciona esto del tema de los ciclos. Para mí también fue nuevo, Cecilia. Cuéntame un poquito, hablábamos previo a esta entrevista y tú me decías que el SESFAM funciona por diferentes ciclos en atención, en todo orden de atención. Me decías tú que teníamos el ciclo infantil, ciclo adolescente, adultos, mujer y adulto mayor. Doctor. Exactamente. Bueno, la verdad, como bien dice Lili, en nuestra comuna contamos con un SESFAM. Por tanto, somos un centro de salud familiar. Eso significa la sigla SESFAM. Y al ser un centro de salud familiar, bueno, se nos convoca y se nos exige también a trabajar en relación al ciclo vital familiar individual. Y los que tú mencionaste muy bien son los ciclos individuales que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida. Cada ciclo me imagino que tiene un encargado. ¿Podríamos contarle a la gente quién es, por ejemplo, el encargado del ciclo infantil? En el ciclo infantil tenemos a cargo a la enfermera Camila Hidalgo. ¿En el ciclo de adultos? Adultos está la enfermera Susana Pantoja. Tenemos adulto mayor. Ahí está la enfermera Catalina Sepúlveda. Y tenemos adolescente y mujer, del cual tú eres encargada. Y en ese es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Explicarle también, yo creo, a la gente que cada ciclo tiene diferentes programas. Decías tú que de repente se acercan más a los encargados de programas, pero cada programa, cada ciclo tiene diferentes tipos de programas. Comencemos entonces a contarle un poquito en qué consiste tu ciclo de adolescente y mujer, Cecilia. Bueno, para continuar el orden, me gustaría hablar solamente del ciclo adolescente. El ciclo adolescente cuenta solamente con un programa, que es como el programa central, que es el programa de salud integral del adolescente. Y este programa también tiene encargado, y en este caso sería yo misma, en este programa se hacen controles, se hacen talleres en los establecimientos educacionales de distintas temáticas y también algunas consultas espontáneas y urgencias. Y en este programa trabaja principalmente el médico o los médicos que están dentro de él funcionando, el psicólogo, trabajadora social y matrona. ¿De qué edad hasta qué edad pertenecen a este programa? De los 10 hasta los 18 años. ¿Ya pasando los 18 años entra adulto? Exactamente. ¿Ya no pertenece al programa adolescente? Y en el tema de Patricia Cecilia, tenemos varios temas ahí con las adolescentes, el tema de los embarazos adolescentes. ¿Ese es uno de los temas principales que se aborda en este programa? ¿O no necesariamente? Sí, la verdad es que dentro de lo que se aborda está justamente lo que tú señalas, la prevención del embarazo en la etapa de la adolescencia, la prevención de infecciones de transmisión sexual y no menor, y muy importante la prevención de algunas patologías de salud mental, como lo son la depresión, que terminan intentos suicidas. Así que en realidad es un pool de cosas que son importantes a abarcar. Abarca hartos temas. Entonces, por eso ustedes me imagino que van abordándolos con charlas y todo este tipo de cosas. ¿Trabajan en conjunto, me decías, con el liceo? Sí, con todos los establecimientos educacionales, incluyendo el liceo. Con los niños también. ¿Y cómo es la participación de los jóvenes? La verdad es que para nuestra sorpresa ha sido bastante buena, sobre todo en charlas. Sí, sí ha sido bastante buena. Y hemos tenido buenos resultados también a lo largo de la implementación del programa. Teníamos acá que en un ciclo adolescente, ¿qué hacer, por ejemplo, en caso de una urgencia odontológica, gineco-optétrica, digo, médica? ¿Qué hacen ahí? Bueno, hoy en día, como estamos en situación de pandemia, teníamos el deseo de poder contarles acerca de qué estamos haciendo, porque el funcionamiento del SESFAM, como todos sabemos, cambió. Y en relación a las atenciones de urgencia, los adolescentes pueden acudir si necesitan atención de dentista. Y solamente tienen que acercarse a la urgencia independiente, sea al área respiratoria o no respiratoria. Va a depender de los síntomas que presente cada persona. Pero esa es la indicación, más que nada. Si tengo una urgencia odontológica, solo acudir. Me dice aquí, control de salud integral del adolescente se encuentra suspendido hasta no aviso. Exactamente. Y en relación a las urgencias, además de las urgencias dentales, también pueden acudir a cualquier urgencia médica o obstétrica o ginecológica. Es decir, si necesitan atención urgente o muy necesaria, aunque no sea una urgencia, con matrona, dentista o médico, pueden acudir a estas dos urgencias. Y en relación a los controles que tú bien mencionas, se suspendieron porque son controles preventivos. Y hoy en día tenemos que guardarnos en casita para evitar el contagio del coronavirus. Así que se suspendió hasta que ya se levante el estado de emergencia. Cecilia, nos encontramos en tiempos muy difíciles, muy complicados. No todos sabemos mucho cómo abordar o cómo enfrentar este tema. ¿Cómo se enfrenta? ¿Es recomendable hoy en día un embarazo en tiempos de pandemia? ¿Qué riesgos conlleva esto? La verdad es que no es muy recomendable. La idea no es alarmar a las personas que ya están embarazadas, ni a aquellas que quieren embarazarse, pero a las que tienen la oportunidad de aplazar este proyecto, yo les recomiendo aplazarlo, porque en el embarazo ocurren muchos cambios mecánicos que tienen que ver, ¿a qué me refiero con mecánico? Con el crecimiento del bebé. Por el crecimiento del bebé se generan cambios anatómicos en el cuerpo. Y además de eso, cambios hormonales. Y estos cambios hormonales son los que van a generar un riesgo mayor en la embarazada con el coronavirus. Como por ejemplo, cambia la redistribución del flujo sanguíneo, es decir, nuestro flujo de sangre va a funcionar o va a avanzar de forma diferente. Por ejemplo, ¿qué se puede alterar? La frecuencia cardíaca, la presión arterial puede subir durante el embarazo y eso sería normal. Pero en presencia del coronavirus, adicional a estos cambios normales, podemos tener consecuencias mucho más complejas para las embarazadas, como una crisis hipertensiva, un aborto, un parto prematuro. Por lo demás, vimos, ¿cierto?, por las noticias, que ya los papás no pueden acompañar en el parto ni en los controles a las mamitas, a las embarazadas. Cecilia, hay un tema que yo quiero abordar y quiero darle un poquito de énfasis y que es el tema del embarazo adolescente. Me gustaría ver si podemos hablar de los métodos preventivos para el embarazo adolescente. ¿Qué es lo más recomendable, por ejemplo, en una niña de 17 años? Y yo creo que muchas que tienen dudas respecto, por ejemplo, al implanol, ¿se utiliza en adolescentes o es más recomendable para mujeres más adultas? ¿Cuál sería el método más recomendado para una niña entre 15 a 18 años? La verdad es que siempre que me hacen esta consulta, las mamás sobre todo, que son quienes acompañan a las adolescentes, ¿cierto?, yo les digo que lo ideal es que nadie ocupe ningún método anticonceptivo, porque si bien es cierto, previene embarazo, pero también es un medicamento que puede tener efectos secundarios y una carga hormonal quizás no tan importante, pero que igual va a generar efectos en nuestro organismo. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Exacto. Y si, por supuesto, y iniciamos nuestra vida sexual, tenemos que cuidarnos. Así que, en ese sentido, yo invito a las mamás y a las adolescentes a que acudan al CEFAM por si es que necesitan algún método. En relación a la consulta que me hacía, va a depender más que de la edad de cada mujer y de la salud, de la condición de salud en general. Los adolescentes pueden ocupar incluso la T de cobre, pueden utilizar todos los métodos que existen, las pastillas, los inyectables, los implantes, todo. Pero va a depender de la situación de salud en específico. Por tanto, es importante hacer exámenes y una entrevista breve. Sí, uno no maneja mucho esos temas y escucha como ciertos mitos. Por ejemplo, yo había escuchado muchas veces que el implano no es recomendado para adolescentes, que lo usan después que tienen su primer hijo, al igual que la T de cobre. Entonces, así vamos derribando mitos y va a ir de acuerdo al estado de salud. Todos los organismos son distintos. Entonces, previo a un examen, vamos a saber recién cuál es el método más recomendado para ese adolescente en específico. Exactamente. Sí se recomienda bastante los anticonceptivos de larga data, le llamamos nosotros. Es decir, de larga duración. Porque todas las mujeres y todas las personas tenemos muchas cosas que hacer. Exacto. Y lo más probable es que un adolescente también tenga muchas cosas que hacer y no se va a acordar de tomarse la pastilla todos los días o inyectarse. Así que por eso se recomienda aún más el uso de implantes y de las T, ya sea de hormona o de cobre. Se da mucho esto del embarazo adolescente porque a las chicas se les olvidó la pastillita. No es que haya sido irresponsable, que no haya acudido, que no haya tomado las medidas, sino que puede pasar que se le olvide su pastilla y ahí tengamos entonces un embarazo adolescente. ¿Hay algún otro tema, Cecilia, algo en especial que le quieras contar a nuestros televidentes? Sí, invitarles a las adolescentes, si requieren algún método anticonceptivo, ya sea porque van a iniciar o ya están con el método anticonceptivo, acudir. No como una consulta de urgencia, pero como una consulta se les va a atender igual aunque estemos en estado de pandemia. Y también, si es que tienen algún problema psicológico, emocional, no duden en acudir a nuestro programa de salud mental. El psicólogo y la trabajadora social están disponibles para atenderles, ya sea vía telefónica o presencial. Me gustaría también aclarar un poco de qué se está realizando en relación al ciclo de mujer. Bueno, Cecilia, contémosle a la gente qué es lo que se está realizando en este minuto con el ciclo de mujer en qué consiste, básicamente. Bueno, hoy en día también tuvimos algunos cambios por esta situación de pandemia y se están realizando bastantes prestaciones. He escuchado a muchas personas que tienen la idea de que nos estamos atendiendo y por eso me resulta muy importante contarles que sí. Y, bueno, en relación a las consultas de urgencia, también pueden acudir a consultas odontológicas de urgencia con médico y también con matrona. Y con matrona, ¿a qué acudir? Si es que necesito la píldora anticonceptiva de emergencia, si necesito iniciar un método anticonceptivo, continuar con mi método anticonceptivo o tengo alguna consulta ginecológica como embarazada o si tengo a mi bebé también con alguna situación de salud, también lo puedo llevar. Lo ideal es invitarles a no salir de sus casas, pero pueden acudir por todas esas razones. Y si están citadas, por supuesto, también. Ok, Cecilia. Entonces, así estaríamos finalizando este espacio informativo con Cecilia Flores. Te damos las gracias. Esperamos que le haya sido de mucha utilidad. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!